Las bolsas europeas arrancan esta semana con subidas que ahora mismo son de en torno a medio punto porcentual el IBEX 35 está tratando de superar la resistencia más inmediata que tiene en la zona de 9.300 9.330 puntos a estas horas cotiza algo por encima de los 9.300 puntos pero vamos a ver qué es lo que ocurre a lo largo de la sesión porque en las últimas jornadas viene siendo habitual que los índices comiencen con más ganas con subidas más destacadas y luego acaben la jornada de una forma más moderada con movimientos más tibios de momento al otro lado del atlántico vemos movimientos más calmados alzas de en torno al 0 2% las buenas noticias en torno a china y eeuu otra vez son el elemento que está actuando de nuevo como catalizador hoy en los mercados se ha hablado de nuevo de un acuerdo antes de navidad y esto está animando a las bolsas por lo demás también hay novedades en el ámbito corporativo fuera de españa como por ejemplo ese acuerdo al que finalmente han llegado louis butón y tiffany para que la primera compre la segunda o el acuerdo entre novartis y the medicines para que también la primera se haga con la segunda dentro del mercado español hoy destacan las subidas en banquia o en arcelor mittal y ahora tsb hace un escasos minutos ha publicado su plan estratégico la filial británica de banco sabadell ha anunciado un recorte de costes de 117 millones hasta 2020 que incluye el importante un importante cierre de oficinas 82 oficinas en total por lo demás tenemos que hablar también de los datos macroeconómicos la semana ha comenzado con ese importante indicador en alemania el info que finalmente ha salido mejor de lo esperado y mejor también que el mes previo lo cual es una noticia parece que poco a poco se va alejando el fantasma de la ralentización económica y